¡Buenos días, buenos días, buenos días! Hola, hola chicos, ¿cómo están? Yo estoy aquí, ya. Vengo llegando, vamos a dejar las cosas aquí y nos vamos a alistar para empezar la clase. Voy saliendo de la clase y ¡ay, Dios mío! No estuvo tan fuerte, chicos. Bueno, sí estuvo fuerte. Pero, yo soy la que no traigo condición. No traigo nada de condición. No, pues ustedes han visto que no he venido tanto. Entonces, he perdido algo de condición. Y aparte de todo, chicos, andaba súper perdida. Súper perdida, como que no traía concentración. Subí a tarima e hice un despapalle. Y ¡ay, Dios mío! Pero bueno, así pasa. Hay veces que, como instructor, chicos, hay veces que tienes días buenos. Y hay veces que tienes días malos. Ahorita es uno de mis días malos. Porque en realidad, como les digo, no tenía nada, nada, nada de concentración. Déjense la condición. En la condición tú puedes hacer otras cosas. Puedes modificar, más bien, modificar, hacer las cosas más fácil. Pero con la concentración, no puedes hacer nada. Bueno, voy, vamos a Best Buy. Necesito ir a buscar una cámara porque esta cámara ya anda para mis patas. Como siempre se los digo, no les voy a hablar más de eso porque siempre les hablo de la cámara cuando... Cosas fue chingas. Y pues, bueno, déjenme... Déjenme manejar a Best Buy. Por cierto, es otro Best Buy al que fuimos ayer, antier. No es el mismo porque en ese no tenían cámaras. Pasando de tema y quemando a mi amiga Isabel, chico. Le traigo su regalito de Navidad. Me dijo que iba a venir a la clase para verme a mí. Y me mintió la canija, me mintió. Ahí está el regalo. No vino a la clase y me voy a regresar con él. Mi flaca se estaba ofreciendo para ir conmigo a Best Buy, pero le digo que va a ir mi viejo conmigo. Y dice, ay, no, entonces no. Así es que, pues, yo creo que nos vamos a ver hasta, no sé, hasta cuándo. A lo mejor hasta el viernes. Hoy es miércoles. A comparación del otro Best Buy, chicos, como ya entramos ahorita aquí, allá nada más tenían una cámara. Y aquí tienen, pues, varias. No tienen muchas. No sé si tienen muchas a comparación de allá. Allá tienen una, como les digo, nada más. Miren, me gusta esta. ¿Quieres ver? Quiero ver esta. Esta. Vamos saliendo de aquí, de Best Buy. Ay, ve. Sonó esto. ¿Nos vamos? Traer las tarjetas. Está ahí. Thank you. Es que sonó la, la, la alarma de, yo creo, de las tarjetas. Es que llevo una cámara, yo quiero la vuelta. Rállate la boca. Aquí viene mi viejo. La cámara. La cámara no la tiene. No la tienen tampoco. Ahí la tenían de muestra, si no la mostraron. Pero no la tienen nueva. Oigan, déjenme mostrarles. Bueno, vamos a ver juntos. Me llegó, por fin. ¿Se acuerdan que les dije que había mandado pedir unas blusas de Kylie Jenner? La marca se llama Kai. Y se acuerdan que les dije que me gustaron. Había pedido, ya tengo la negra, tengo la color beigecito, o color, sí, de color beigecita. Y me gustan bastante. De verdad que el material es tan gruesitas. Como para ahora el tiempo de frío, son los que tienen la manga. Esperen, déjenme traerles la negra. Es esta de la que les hablo. Esta blusita. Súper sencilla, chicos. Súper cómoda. Les digo que, miren, tiene una raya. La costura la tiene acá atrás. De esta manera. Entonces, pues, esta blusa me gustó mucho el material. Está gruesita, como les decía. Está gruesita. Y aparte, como la manga como que no la hace que sea tan verano. Bueno, no sé. Yo creo que en el verano, no sé, la mera verdad se me la pondría en el verano. Porque sí es una tela muy gruesita. Y está buenísima, chicos. La mera neta. Pues, para que les digo que no sé, sí. Entonces, mandé pedir el otro color. ¿Qué color la mandé pedir? ¡Y no, hombre! Me la mandaron mal. Chicos, ya sentí el material, chicos. O yo la escogí mal o me la mandaron mal. Bueno, aquí dice Kai. Así se llama la marca de Kylie Jenner, como les digo. Y voy a abrir el primero. ¡No! La mandé pedir mal, chicos. Yo pensé que la había mandado pedir bien. Ok, vamos a ver. Primero que nada, sí. Sí, sí. O sea, no. No, no es. Este no es el material, chicos. Este es otra. Yo pensaba que era el mismo material de esta, pero no. Es completamente diferente. Diferente. Este es material como de camisa de hombre. Es como ese material. Estira mucho. Miren, si estira bastantito. Pero es el material de hombre, literal. Y esta no tiene la raya por detrás. Yo pensé que era igual que esta. Yo pensé que era igualita que esta, pero no. Igual, de todas maneras, me la voy a poner, la voy a usar. Es igualitita, igualitita. Sí la voy a usar porque pues una blanca nunca está de más. Me voy a quedar con ella. Pero, al menos de que hayan cambiado la tela o que o que yo me he equivocado porque sí, no tienen la rayita, como les digo, la costura de atrás. Pues bueno, ya qué. Ya, ya me chingué. No es el mismo material. Ahora, mandé pedir una roja, también básica, sencillita, súper sencilla. Y se ve de esta manera. Así está. Este es completamente diferente a aquella. Miren la manga. Miren. Se me hace que está muy bonita también. Esta roja también la puedo usar bastante. Si Dios quiere, viene un viaje pronto y yo creo que voy a usar esta para viajar. Si Dios quiere. Y, por lo que estaba más emocionada, vienen en este tipo de bolsas. Perdón. Es por este pantalón. Este pantalón, desde que lo vi, me encantó. Bueno, no es pantalón, pantalón en sí. Es como un cargo. Un pantalón, un cargo. Sí es un pantalón, ¿verdad? Es lo mismo. Es un cargo. No es la tela gruesa. Claro que no. Aquí la estoy sintiendo. Y creo que es de esa tela de la que se escucha. Uy, eso me asusta. Eso me asusta. Pero, se ve así. Oigan, esto se ve muy grande. ¿Qué sé? Lo pedí. No manchen, mediano. No, yo no lo pedí mediano. No. No, yo no lo pedí mediano, chicos. Esto no me queda. Quiero llorar. Esto es mediano y esto no me queda, chicos. Obvio, no me queda. Déjenme mostrarles. Vamos a ver cómo nos queda esto. ¿Qué son esos? No, me lo mandaron mal. Yo no lo mandé. ¿Cómo se iba abajo? Mira. Yo no lo mandé a pedir de estos seis, chicos. No, hombre, esto, esto sí se me cae. Esto no va así, ¿verdad que no, papi? No, papi. Es esto. Es mal. Miren. No, yo estoy segura que sí lo mandé a pedir, chico. Yo estoy segura, yo nunca mando a pedir. ¿En chico te queda? Sí, en chico sí. En chico, con que me quede poquito grande. Yo creo que con chico que me quede... Pero está muy largo. So, lo puedo cortar ahí abajo. Dice María que me veo rebanes. Parezco chola. Dios santo. No, chicos, esto, ni a mentadas de madres. Ok. Viene bien amplio, chicos. Para ser mediano, se me hace que está como quiera muy, 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 muy grande. El chico, yo creo que me quedaría bien así un poquito más arriba. A lo mejor también la tendría que cortar porque sí se ve un poco largo. Pero, esto, ni a mentadas de mauser, mediano, lo voy a tener que, que regresar. Ay, Dios mío. Yo que estaba esperando este pantalón. Se los juro, estaba esperando este pantalón. Pero bueno, voy a buscar la póliza de devolución para ver, a ver, cómo le puedo hacer. Y rompí la bolsa. Miren, le di en su mauser. Ah, como quieran, no es de, de tipo Ziploc. Nada más es, sí, sí se podía romper. Ok. Bueno, mala suerte con este pantalón. No, sí, es que se ve desde un principio, miren. A lo mejor ni a ti te queda este pantalón. ¿De ahí? A lo mejor. No. No, yo soy como chico también. ¿Tienes chico también? O extra. Extra chico, tal vez. Bueno. qué grande. Estaba checando en las bolsas, chicos, dónde vienen, dónde vienen la ropa y sí, miren, yo no estaba equivocada. Dice cargo pant y luego aquí esta letra es la size de la ropa y entonces dice S. Pero metieron un M. Sí, metieron un M. Miren. y aquí dice que debe de ser un S. Y les digo porque acabo de checar en las bolsas de los tops. Ay, 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 la última letra es el size. Aquí acabo de poner aceite de aguacate en este sartén. Voy a usar esa cebollita porque voy a hacer unos frijolitos refritos, chicos. Acabo de poner aceite de aguacate como les digo y pues las personas que me empiecen a decir con que el aceite de aguacate no se usa en este pues yo ya tengo mucho tiempo usándolo así y me ha gustado mucho, me ha servido bastante y deberían de probarlo, darle una oportunidad si quieren, ¿verdad? Entonces voy a guisar esta cebollita. Acá tengo los frijoles descongelados. A mí me gusta congelarlos de esta manera en una bolsa de plástico y ya después los saco y los echo aquí y los muelo y todo el rollo pero me gusta echarle cebolla porque me gusta darles un saborcito rico. Tengo esta carnita con chile que tenía ahí guardada en el refrigerador entonces vamos a comer eso carnita con chile y frijolitos refritos así es que algo rápido porque chicos no está ni Mario ni Grecia andan en la calle entonces nada más íbamos a comer los dos y le digo a mi viejo que bueno yo quería hacerle un huevo con chile y unos frijolitos y él me dijo que estaba la carnita ahí que porque no comíamos carnita entonces eso es lo que vamos a comer déjenme echar esto ahí ya agregado con mi madre esta los vamos a moler miren que rico va a comer el rey hasta se le está haciendo agua a la boca tortillas de maíz para mí tortillas de harina para mi viejo ¿cuánto quieres? yo quiero poquito no tanto como este aquí lo ponemos oigan hace rato estuvimos con bastantes cosas de la quinceñera de Grecia estuvimos haciendo muchas cosas me acabo de bañar ahorita chicos no traigo nada en la piel acabo de comprar esta cosita que está aquí se llama usbier usbier creo que dice aquí les pongo de cerquitas para que ustedes vean esta maquinita supuestamente me va a ayudar para muchas cosas fui por la caja porque no 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 sabía no me acordaba para qué es exactamente sabía que es para las arrugas dice que ayuda a a disminuir las arrugas y que también renueva la piel y tengo este manualito que está aquí también dice espérame les voy a decir rápido dice que la maquinita tiene una energía del bajo voltaje que estimula los músculos y las capas más profundas de la piel que es antiedad y hace que la piel se sienta más suave y firme también dice que es un facial para la cara que es gentil que ayuda al metabolismo de la piel yo no sabía que eso existía ayuda también a que la piel se vea más radiante dice que tiene una luz roja de terapia que la luz roja de terapia ayuda a rejuvenecer la piel y promueve el colágeno oigan esto me está me está ofreciendo muchas cosas y también dice que es terapéuticamente caliente dice que ayuda a incrementar la absorción 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 de productos de la piel te ayuda a la circulación reduce la rojez y te da un brillo y controla los aceites de la cara oigan esto es un bueno me lo muestran como una magia trae un cargador para llevártelo de viaje es este que se pone en esta parte miren aquí se carga y esto te lo llevas de viaje entonces está bien y luego trae el otro cargador normal de USB que se pone este aquí y luego el cargador se pone en esta área entonces dice nada más que te pongas la crema primero de los ojos bueno y de los ojos y de la piel te la puedes poner donde tú quieras esa maquinita chicos pero vamos a empezar por los ojos donde dice que te la tienes que poner ajá y vamos a ver qué tal se siente dice que te lo puedes poner en toda la cara y que te lo puedes poner en el cuello también espérame vamos a ver esta cosita chicos está media rara porque miren ajá chinga ay cabrón ok creo no sé ah es que esto tiene sensor chicos ok déjenme ponerlo a ver si no me asusto porque tiene un vibrato vibra medio raro dice que es de bajo voltaje o no sé chicos vamos a ponerlo y dice que haga oh que haga esto que lo deje unos segundos ay ay se siente medio raro miren medio se me pararon los pelitos sí que lo deje de mar unos segundos así ah y no sé si la luz esté bien para mis ojos chicos tiene esa lucecita roja como ustedes pueden ver supuestamente lo tienes que dejar varios segundos me puse la crema como ustedes vieron oh ya se empieza a sentir calientito de primero no se sentía caliente no estoy contando el tiempo nada más me lo estoy poniendo así en lo loco lo despegas de tu piel y se apaga ok déjenme hacer el otro ojo y regresamos oigan yo no sé si esta cosa vaya a funcionar vaya a servir si ustedes tienen esta esta cosita déjenmelo en los comentarios voy a leer los comentarios a ver si ustedes la tienen y si sienten que sirve si se siente caliente la piel se siente muy bien la mera verdad se siente muy bien de primero me dio miedito porque si se siente como el voltaje un poquito fuerte oiganle el otro que pongan ponmela a mí dice voy a echar mi crema esta que estoy me está gustando mucho esta es de Derma E y supuestamente es para restaurar la piel y tiene péptidos y colágeno entonces me lo voy a poner y les voy a mostrar otra forma que tiene de como colocarte como ponerte esta maquinita vamos a hacer lo mismo lo voy a dejar unos segundos en la piel luego lo voy a ir corriendo a ver qué tal a ver qué onda en realidad lo compré porque lo vi en tiktok lo que tiktok nos hace comprar siempre ok tiene esta forma de ay cabrón la madrecita esta se mueve miren se puede mover para como rastrillo parece un rastrillito entonces vamos a usarla ay no sé cómo de aquí a aquí lo voy a hacer como me hacen los faciales de así para arriba uy se siente perrón vamos a ver vamos si me quita esto compramos unas y las regalamos si es que si funciona oigan el otro si me quita lo de la frente las arrugas si le quita las arrugas de la frente compramos uno y se los regalamos compramos 20 y se las regalamos ya quiero decir que eso no no va a pasar ah entonces ¿por qué no compras tú? ¿por qué lo usas? si no funciona pero no te desaparece te ayuda a disminuir las mario vamos a ver no te las desaparece una foto before y este imagínense que trabaja con mario quiere decir que hace milagro ¿qué pasó? hace milagros a ver ponme ok y yo lo estoy haciendo así ok mi viejo dice que sí que sí que si le quita esas arrugas de la frente que eso es una imposible chicos que si le quita esas arrugas de la frente ¿cuánto vamos a comprar? 20 ¿20? sí ¿seguro? ¿cuánto dale? uff no sé ¿cuántas? una dale dale ok vamos a ver enséñale primero tu frente a ver así se ve mejor ¿cómo que así se ve mejor? allá en la cámara esas bueno vamos a ver a ver qué pasa con mario ay cabrón ¿qué? se va se va a quebrar la mano no sé por cuál arruga empezó tú dale 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 a todos a ver le voy a dar así de lado se siente rico se siente rico porque está calientita chicos esta madre es como laser o no sé para la chingada pero se siente bueno no lo hagas así entonces ¿cómo le hago? no hagas la arruga entonces ¿cómo vas a quitar? no tienes que hacer la arruga la arruga está ahí la tienes marcada sin sin hacer nada ¿cuántas veces se tiene que pasar? yo vi que eran varios segundos tienes que dejarla en un lugar como así unos segundos y lo hacía unos segundos pero yo pienso que si lo haces de esta manera entonces vamos a estar con un minuto en cada lado yo no sé pero me gusta cómo se siente de esta manera tal vez el día de mañana mario ya no trae ni una arruga y parece de 20 chicos y ya chingaron ustedes ya chingaron ustedes porque mi viejo les va a comprar máquinas se siente bien rico recién de calientito ay ya a ver te quitó como 20 años a ver sácate ok estamos con la sábila esta demostración quedó más larga de lo que pensaba chicos ok esto fue esta cosita a ver qué tal como les digo a ver si funciona ay mario eres bien negativo pues no no funciona es bien negativo estamos con la sábila la voy a poner a cargar de vuelta un saludo te quito chas chas